Lo veníamos tratando en ediciones anteriores de los informativos, en los cuatro informativos de Norte Grande Federal, pero vamos a hablar con una persona que estuvo en los operativos para poner en contexto, estamos hablando de tierras usurpadas en Santiago del Estero por parte de grandes productores agropecuarios. Estamos ya en comunicación con el doctor Rodrigo Martorell, Rodrigo Martorell quien es asesor de la Fiscalía de Estado allí en Santiago del Estero, a quien ya lo saludamos y le agradecemos mucho estos minutos para Norte Grande Federal. Doctor Martorell, buenas noches. Mara Evaristo, Miguel Alegre, lo saludamos. ¿Cómo anda? Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la cobertura que le están dando a este tema que tiene una suma trascendencia para la provincia. Mucha trascendencia, doctor, y mucha gravedad. También estamos hablando de 40.000 hectáreas usurpadas por grandes productores. Comenten un poco cómo comenzó esta historia, doctor, y cómo comenzó la investigación. A estas 40.000 hectáreas habría que sumarle unas 20.000 más. Claro. Y otro operativo que ha llevado a cabo, encabezado el Fiscal de Estado, Raúl Abate, acá en la provincia, se logró recuperar 20.000 hectáreas usurpadas que estaban totalmente desmanteladas, quemadas, se había deforestado de una manera depredadora, tanto con la flor y fauna de la provincia. Se había determinado ya un grupo de empresarios ocupando los lugares y que a la vez no solo tenían una operatoria, una mecánica común para poder ir trabajando, que era quemar, deforestar, y después empezar a sembrar para cosechar dentro de las tierras de la provincia de Santiago. No solo con una ocupación desmedida, sino también con la depredación del medioambiente santiagueño. Doctor, ¿hace cuánto que comenzó esta investigación, esta mega investigación? Esta mega investigación estamos llevándola a cabo ya hace 40 años y ha tenido una trascendencia y un hecho cúlmine en septiembre del año pasado donde se logró no solo recuperar esta 20.000 hectáreas, sino también hemos logrado secuestrar más de 5.000 toneladas de maíz que estaban siendo producidas dentro de los inmuebles de la provincia. ¿Nos puede contar un poquito de qué implica el mega operativo? ¿Qué incluye? Todo comienza con todas las investigaciones que se van realizando a través de distintos organismos de la provincia, dirección de tierra, la policía, colaboraciones con otros organismos como ser aviación, en lo cual se van determinando lugares donde se van viendo ocupaciones en el inmueble de la provincia. Una vez que se logra determinar estas ocupaciones o estos hechos de desmonte a través de imágenes satelitales, hacemos un pulsamiento de datos para poder lograr determinar efectivamente quiénes son estos ocupantes y lograr a través de medidas judiciales no solo intentar recuperar el inmueble, sino intentar frenar la depredación que se van realizando. Estos operativos son muy complejos porque involucran muchas áreas y por sobre todo involucran muchas personas. Estamos hablando de un operativo que puede involucrar entre 100 y 150 personas. Claro. Y a través de eso apersonamos en el propio inmueble y estamos en terreno meses, por decirles. No solo personal técnico, como ser ingenieros, sino también los mismos abogados de la provincia. Doctor, estamos hablando de empresarios ¿de qué zonas? Los empresarios usurpadores en este caso. Los empresarios que nosotros podemos determinar son de distintos lugares. En el primer operativo, que les estoy hablando de las 20.000 hectáreas recuperadas, hemos podido determinar de su provincia, de Chaco, también involucrado a gente de Santa Fe, de Córdoba, principalmente de Córdoba, gente también de Buenos Aires. Todos empresarios de provincias foráneas que realmente está siendo hoy día parte de un secreto de sumario porque estas investigaciones criminales que se han llevado a cabo tenemos actualmente un gran número de prófugos y que están con pedido de captura. Doctor, ¿cuántos detenidos ya tienen por este caso? La verdad que hemos tenido y tenemos algunos detenidos y como le transmito está siendo todo objeto de un secreto de sumario. hay algunas cositas que no podemos en esa causa porque está avanzando y está avanzando con su rapidez. Más, esa causa ha permitido hoy a la provincia la recuperación de estas 20.000 hectáreas que están siendo custodiadas en forma actual por la policía provincial. ¿Tienen algún caso similar en el que también estén investigando? Como les comentaba, este caso llevó a que en diciembre de este año se realice el megaoperativo que ustedes están llevando una cobertura tan correcta en la cual se sumarían estas 20.000 hectáreas que también estarían dentro de la zona. ¿Se estima que los involucrados serían los mismos? No, no, se amplió la carta de involucrados. Ajá. Lamentablemente podemos decir que este grupo se autodenomina como el barrio dentro de lo que sería esto. Tiene una autodeterminación por cuanto son todos de la misma zona prácticamente, son todos de de Jesús María o de Colonia Carolla en su gran medida. Bien, que tienen unas comunicaciones interlineadas entre ellos, por eso involucrado en la necesidad de hacer un operativo que se ha llevado a cabo en 40.000 hectáreas en forma simultánea. Claro. Esto comandado por el Fiscal de Estado fue algo no solo novedoso sino muy complejo y que ha llevado un nivel de coordinación con un montón de... Doctor, se han recuperado usted dice 20.000 hectáreas, las otras 40.000 están en proceso de recuperación también. Las otras 40.000 están siendo procesos de litigio no solo en materia de lo que es civil sino se está haciendo ahora una profunda investigación para las como se llama denuncias penales pero estas causas civiles que se han llevado a cabo que ha sido objeto de esta que el medio operativo ha sido notificar no solo demandas sino también de medidas cauteladas que permitan a nosotros proteger el patrocinio fiscal ¿por qué? Porque impiden que sigan forestando sigan avanzando y también sigan produciendo dentro de lo que es el inmueble de la provincia tanto se define en el fondo del asunto ¿no? Claro doctor son 40.000 por un lado eso trajo derivación de otras 20.000 ¿pueden haber más hectáreas usurpadas? Lamentablemente estamos investigando profundamente de que si habría más involucradas en otros de la provincia está siendo parte de un trabajo muy profundo y creemos que este año van a haber más operativos por parte de Fiscalía de Estado ¿hay antecedentes de algún otro acontecimiento de esta magnitud? Con anterioridad parte de lo que había sido las mil hectáreas que han sido recuperadas ya habíamos recuperado con anterioridad y en el año 2012 aproximadamente y lamentablemente no no han recibido un escarmiento estos usurpadores que volvieron a introducirse dentro de estos inmuebles provinciales bueno y hoy están siendo objeto también de bueno de estos pedidos de captura por todo ¿y esto a qué se debe? ¿usted considera que estos hechos delictivos no son suficientemente castigados por la ley? Están y la verdad que es algo que se están intentando lograr y más se está logrando a través de estas medidas judiciales que se están llevando a cabo que son impedir que sigan cultivando esta gente hasta tanto se pueda resolver el fondo del asunto de estas usurpaciones sigan sacándole provecho y cubren este inmueble provincial y a la vez estos actos de depredación que han sido la destrucción de la flor y fauna de la provincia con todo lo que implica por supuesto el daño ambiental no solo que trasciende la provincia de Santiago del Estero también nos involucra a todas las provincias vecinas y a todos nosotros está siendo objeto de no solo de de tensiones sino pedido de capturas de inhibiciones y también ha sido de desalojo masivo porque se desalojó 20.000 hectáreas y se puso en posesión a la provincia de este inmueble doctor estamos leyendo un poco las notas periodísticas la investigación que comenten un poco a la audiencia la teleaudiencia qué características tienen estos productores agropecuarios en cuanto al nivel económico lamentablemente son personas de un poder económico enorme son personas que no solo tienen mucho afluente de dinero sino también tienen una infraestructura enorme tienen maquinarias no solo para desmontar sino también para sembrar cosechar y este poder económico lamentablemente como dijo el fiscal de estado no solo les permite llevar a cabo estas producciones que tienen un altísimo costo de desmontes que tienen un altísimo costo sino también que tienen un gran poder de corrupción de la gente lo cual ustedes verán involucra a muchas personas locales que son pequeños productores o gente que vive dentro de la zona que son altamente corrompidos lo veíamos circular en camionetas últimos modelos que son las mismas personas que estaban encargándose de alambrar y operarios que estaban siendo colocados para llevar a cabo estas usurpaciones y que bueno son el ovillo de este hilo que bueno realmente son presos de este poder económico también que son altamente corrompibles doctor ¿qué precio más o menos tiene una hectárea allí en esa zona? la verdad que no soy una persona indicada por cuanto es ajeno a mi rubro a mi profesión si puedo decirle que para la provincia tiene un valor invaluable no solo porque es un inmueble provincial sino también por el daño el ambiente el medio ambiente lo que nos significa para los santiagueños la flor y nuestra fauna doctora nosotros venimos insistiendo permanentemente acerca del cuidado al medio ambiente de la ecología ahora yo le pregunto un poco saliendo ya la cuestión judicial y legal estas tierras para el medio ambiente son recuperables? la verdad que todo a través de soy ajeno a la que son recuperables seguramente a través de los técnicos y profesionales se verá el análisis de lo que se verán las debidas sanciones que deberían implementarse a través de los organismos pertinentes a los fines de que se vean las reforestaciones o no del ambiente ¿bien? está bien me imagino que seguramente llevará muchísimo tiempo poder recuperarlo tiempo y dinero por supuesto así es lo que sí podemos asegurarle que dentro de las medidas judiciales que se están llevando a cabo por parte de Fiscalía de Estado no sólo se prevé la recuperación del inmueble sino intentar estos vándalos terminen costeando la reparación ambiental que ha sido víctima la provincia de Santiago de Este Doctor ¿son muchas las personas prófugas que usted hacía mención? son muchas son muchas son muchas las personas que son prófugas y también son muchos los nuevos involucrados dentro de las medidas judiciales que estamos investigando a los fines que actúen los medios de detención perfecto doctor y en qué etapa de la investigación están cuando estaría culminando todo cuando irían a juicio estos usurpadores y asesinos del medio ambiente estamos dentro estamos dentro estamos dentro de un proceso de secreto de sumario lo cual no podría involucrar en mayores detalles pero sí estamos dentro de una investigación muy avanzada por eso también se logró disponer estas medidas de captura y de detención como también se ha terminado colocando en posesión estas 20.000 hectáreas primeramente en su momento a la provincia exactamente es bueno doctor la investigación que están ya no adelante ¿sabe por qué? primero por lo que hicieron primero por la usurpación por todo el daño que están provocando que provocaron y segundo porque uno no descarta que también este modus operandi de estos supuestos grandes empresarios agropecuarios lo hagan en otras provincias lamentablemente es un modus operandi que su grado de poder de corrupción a las personas locales y este amplio poder económico que tienen y esta infraestructura tranquilamente puede ser operada en otros lugares lo que sí podríamos transmitir y es algo que lo señala el fiscal que son personas por lo general que están provocadas que en sus lugares de origen por lo general se exhiben como grandes señores o como grandes señoras y que cuando pasan su frontera provincial actúan plenamente al margen de la ley y con este espíritu depredador por eso sería muy importante que realmente las penas fueran lo suficientemente duras para que estas personas entiendan de que no por tener dinero les da derecho a hacer lo que quieran comparto esperemos que a través de la justicia se logren sanciones no solo penales sino también económicas a estas personas que están generando tanto daño exactamente doctor Martorell le agradecemos enormemente estos minutos para Norte Grande Federal es un caso que venimos siguiendo muy de cerca un caso que nos preocupa sobremanera un caso que involucra a muchos empresarios un caso que Santiago del Estero ha tomado o ha sido ejemplo en ese sentido porque realmente hay que terminar con este tipo de cuestiones como lo decía Mara el hecho de que uno tenga un enorme poder económico no le da el derecho a moverse con impunidad impunidad a usurpar tierras impunidad a depredar el medio ambiente asesinar nuestro medio ambiente así que le agradecemos el trabajo que están haciendo ante todo y estos minutos que nos han dispensado gracias a ustedes por la cobertura y gracias por acompañarnos en estas acciones que estamos desplegando muchas gracias doctor muy amable abrazo grande gracias gracias el doctor Rodrigo Martorell es asesor de la Fiscalía de Estado de Santiago del Estero hablando de este caso resonante hay empresarios reconocidos reconocidos de Córdoba de Santa Fe de Chaco como lo decía allí el doctor Martorell estos personajes entre comillas supuestamente disfrazados de grandes empresarios agropecuarios que tienen la impunidad de moverse como quieren como tienen cierta impunidad como decía el doctor Martorell en sus provincias una red muy amplia increíble y con muchos prófugos prófugos atención porque va a continuar esto vamos a continuar abordando esta cuestión en Norte Grande Federal en los informativos porque es un tema que preocupa y salpica y salpica a varios grandes productores grandes productores agropecuarios que como decía Martorell son grandes señores o grandes señoras en sus provincias pero hacen este tipo de situaciones delictivas que es usurpar y asesinar a nuestro medio ambiente nada más y nada menos porque pueden porque se cree que pueden se creen que pueden pero bueno allí está trabajando ya la justicia de Santiago del Estero Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia No 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 Gracias por ver el video